Vamos a hablar de Antenor Orrego y justamente vamos a conversar con la doctora Berta Malabrigo. Doctora Berta Malabrigo, muy buenas noches, bienvenida a Línea Directa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta gentil invitación que me va a permitir a través de la línea de Sol TV poder dirigirme a la ciudadanía y muy especial a los jóvenes estudiantes de nuestra universidad. Me refiero a la universidad privada Antenor Orrego, muy agradecida por esa oportunidad que se me presta. La doctora Berta Malabrigo es escritora, poeta, compositora, en fin, catedrática, actualmente es la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, justamente de la UPAO. Y la UPAO está llevando adelante toda esta serie de conferencias magistrales y lo denominan Antenor Orrego, César Vallejo y el Grupo Norte. Y acá queremos reafirmar, doctora Berta Malabrigo, esta estrecha relación entre Antenor Orrego y César Vallejo. Antenor Orrego impulsó a que César Vallejo, reitero, se convierta en este poeta universal. Así es, efectivamente. El Grupo Norte, que inicialmente tomó el nombre de la Bohemia de Trujillo, aglutinaba a jóvenes intelectuales, poetas, escritores, en este caso músicos también, artistas en general, que lograron cohesionarse de tal manera que causaron una revolución en su época. No estamos refiriendo a los primeros años del siglo XX. Y ya a mediados, casi de este siglo, del siglo XX, estuvieron entonces realizando muchas actividades, promovieron y entre, como usted mismo lo ha indicado, una de las personalidades más importantes de este grupo fue Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelusín, Valderrama, Víctor Raúl Laya de la Torre, sobre todo en su época de juventud, llenos de vehemencia, por lograr que se culturizara el pueblo, y especialmente los jóvenes estudiantes, porque esto nace en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Trujillo, que fue justamente el lugar donde se reunían todos estos jóvenes de esa época, me refiero a los que he mencionado, y lograron pues organizarse de tal manera que desde ahí se irradió la cultura, querían cambiar la forma de vivir y de pensar de la juventud de su época, y lo consiguieron. El filósofo Antenor Orrego fue la persona bastante importante en este grupo, y esto ha permitido que muchísimos estudiosos peruanos, liberteños, y a nivel mundial, hayan puesto los ojos en este grupo. Hoy que estamos en una coyuntura, como acabo de escuchar, y somos conscientes, una coyuntura política terrible, tenemos que rescatar, especialmente a la juventud, dando a conocer quiénes fueron estos personajes que trabajaron desde diferentes puntos de vista, logrando de esa manera concientizar y lograr que nuestra sociedad cambiara. Estamos paralelo en este momento con la época que vivieron estos jóvenes, y que pudieron, como vuelvo a repetir, trataron de hacer las cosas como ellos pensaban. Este fue el grupo que más tarde fue conocido como el Grupo Norte, no tan famoso, y hoy queremos justamente volver a dar la posibilidad que nuestra juventud escuche, conozca a estos personajes. Y por eso nuestra institución está organizando una serie de actividades. Efectivamente. Hay que recordar, como bien lo ha descrito usted, Antedero Orrego tiene estas virtudes intelectuales. Y en esos años, César Vallejo, joven aún, vio en él toda esa majestuosidad. Y pidió conocerlo. Pidió conocer a Antedero Orrego. En este caso habla de César Vallejo. ¿Y a quién le solicitó? ¿A quién le solicitó para que sea el puente, para que los pueda acercar a ambos, a Antedero Orrego y César Vallejo, y pueda de ahí crearse una amistad que duró hasta el último? Claro. Y ahí aparece justamente Víctor Raúl Álvarez de la Torre, según la historia y lo poco que he leído, que fue que César Vallejo le pide a Víctor Raúl que lo acerque a Antedero Orrego. ¿Fue así o...? Efectivamente. Eso fue así. Fueron jóvenes que cada uno aportó muchísimo. En ese sentido, primero, de cambiar la mentalidad de la juventud de aquella época. Y vieron que la salida para todos en ese momento era elevar la cultura. Y por eso es que se unieron estos jóvenes de la época que eran, como ya lo dije, poetas, músicos, pintores, escritores, artistas de toda índole para poder lograr ese movimiento artístico tan fuerte. Y que ahora que estamos cumpliendo precisamente los 100 años de la publicación de Trilce, de César Vallejo, que el prólogo lo hizo Antedero Orrego. Exactamente. Y vamos a la universidad, está comprometida a hacer la publicidad y va a editar ese prólogo, donde la primera persona que reconoce las virtudes de Vallejo fue Antedero Orrego. Exacto. Y eso tiene que saberlo la juventud especialmente. Efectivamente. Es por eso que estamos organizando nosotros estas conferencias magistrales. Y mire, la casualidad es que hay gente de fuera del país que está por años trabajando en estos temas. Hemos invitado a un joven español, digo joven porque todavía es bastante joven para nosotros, pero que se ha empeñado en estudiar al Grupo Norte, a toda esta gente intelectual, filósofos, literatos, músicos, artistas, poetas, para que podamos nosotros tener la oportunidad de seguir manteniendo esa herencia que nos han dejado estos grandes hombres. No solamente se reunieron para revisar la parte social de la época, sino dar un cambio de mentalidad para poder salir de esa situación que se encontraba después de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, doctor Averro. Efectivamente. Para seguir generando cierta expectativa hay que decir lo siguiente, la cercanía entre Antedero Orrego y César Vallejo, reitero, Vallejo pidió conocer a Antedero Orrego. Luego de ese acercamiento, Antedero Orrego comenzó un poco a impulsarlo para que justamente escriba poesía y comience a meterlo en este maravilloso mundo. Pero luego se forja una amistad impresionante entre ambos. Tanto así que cuando ocurrió el hecho en Santiago de Chuco, en donde se lo procesa y se lo culpa de un incendio, en fin, Vallejo sale de Santiago de Chuco y es Antedero Orrego quien lo cobija por algunos días. Y ahí, o sea, yo quiero remarcar ese acercamiento entre Antedero Orrego y Vallejo. Luego le pide, como bien dice usted, que escriba el prólogo. Y en el prólogo de Letrilse, allí le menciona por primera vez, ya no le habla de amigo. Antedero Orrego no le habla que es un amigo más o que es un amigo entrañable. No, allí en el prólogo, por primera vez, Antedero Orrego le dice hermano. O sea, ahí se refleja esta cercanía, doctora Malabrigo. Así es. Y también quisiera hacer recordar especialmente a la juventud que era en la casa de Antedero Orrego, situada en lo que ahora es la calle Mansicho, la avenida Mansiche, donde se reunían toda esta gente para poder hacer las tertulias literarias. Y precisamente se recuerda que en una noche, porque a veces se quedaban a dormir en la casa de Antenor, Vallejo se queda adormitado y luego cuando se despierta le dice, Antenor, amigo, me he soñado muerto. Fíjese, en esa época él señala que se ha soñado muerto en París, en una tarde de aguacero, estaba predicionando su muerte, cuando él todavía ni siquiera pensaba que iba a salir fuera del país con la situación que ya todos conocemos. Y fue Antenor Orrego quien le donó su pasaje. Cuando tuvo el problema en Santiago de Chuco y fue llevado a la cárcel por cosas que ya todos conocemos y que fue inocente totalmente, él decidió salir del Perú, pero la condición en la que se encontraba, económica en especial, no le permitía. Y la generosidad de Antenor Orrego, su compañero de estas tareas tan importantes, literarias, sociales, le permitió, Antenor le dio su pasaje, porque Antenor tenía pasaje para irse a Europa y se lo obsequia, le dice, tú lo necesitas, anda César con este pasaje y es así como sale César Vallejo del país hacia, primero a España y luego ya sabemos que a Francia. ¿Verdad? Entonces, esa generosidad, esos hechos, nos demuestran la calidad humana de toda esta gente, de estos jóvenes que fueron como hermanos. Es así se trataba, hermanos. Efectivamente. Entonces, yo creo que es importante este año que se cumplen los 100 años de Trilce y en el año 19, que también hicimos muchas actividades por los 100 años de la publicación de los heraldos negros podamos las instituciones culturales y educativas, como es nuestro caso, rendir el homenaje a Vallejo, a Orrego y a todas las personas, en este caso, que formaron el Grupo Norte. Y de eso se trata estas dos conferencias magistrales a cargo de uno de los estudiosos de España, él es español que ha estudiado a fondo a todos estos grupos de vanguardia literaria de la época y que hiciera a través de este canal de televisión y a todos los trujianos invitarlos para que se sumen a escuchar porque va a ser vía Zoom. Son dos conferencias. El día lunes, 7 a las 10 y 30 de la mañana y el día sábado a las 10 de la mañana donde este joven, que es un pichdí, es un hombre que se ha dedicado a estudiar a Vallejo, a Orrego y a todo el agente del Grupo Norte para escucharlo porque él tiene mucho que decirnos y darnos un ejemplo que no siendo peruano está comprometido con la investigación literaria de esa época. Efectivamente. Hablamos del profesor, escritor e investigador Carlos Fernández López. Carlos Fernández López que es un profesor, escritor e investigador español es un pichdí graduado incluso en la Complutense de Madrid y también en la Universidad de Londres y que tiene el grado de pichdí es un estudioso casi todo su trabajo de investigación es sobre los grupos literarios del Perú especialmente del Grupo Trilce y todos los integrantes del Grupo Norte. Por eso ha tenido la generosidad de brindarnos estas conferencias que es parte de las actividades que realizamos como Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego. Estamos muy agradecidos porque era un poco difícil que se traslade hasta... Él tenía muchas ganas de venir a Trujillo especialmente para ofrecernos de manera presencial pero por las razones que todos sabemos nos ha sido imposible pero lo estamos haciendo vía Zoom. Así que invitamos a todos ponerse en contacto con la Facultad de Educación quien desee participar para darles los links los enlaces a fin de que podamos todos escuchar a este joven porque todavía es joven pero es muy importante muy interesante incluso está por publicar a través de la Real Academia de la Lengua Peruana un libro sobre Vallejo sobre César Vallejo. Perfecto, perfecto. Entonces, conferencias magistrales preparadas justamente en torno a todo lo que hemos estado conversando denominado Antenor Orrego César Vallejo y el Grupo Norte van a ser dos fechas tengo acá el programa si nos permite doctora Berta Malabrigo se inicia con el saludo y la presentación del expositor y las conferencias magistrales con el profesor Elmer Robles Ortiz luego vienen las palabras de inauguración a cargo justamente de la doctora Berta Malabrigo la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego inmediatamente viene la primera conferencia hablamos del 7 de noviembre del lunes 7 de noviembre de 10 y 30 de la mañana Antenor Orrego César Vallejo y el Grupo Norte a cargo como ustedes han escuchado del PhD Carlos Fernández López desde España y luego viene una segunda conferencia el 12 de noviembre el sábado 12 de noviembre en este caso se denomina Poesía y Otras Artes en el Grupo Norte eso será el 12 de noviembre el sábado 12 a las 10 de la mañana finalmente vienen ya las palabras del alumno del programa de estudios de Derecho en este caso Jorge Vega Núñez y se cierra con las palabras de agradecimiento a cargo del jefe del Departamento Académico de Humanidades el doctor Luis Bonilla Mercado doctora Berta entonces todos invitados para que sepamos más del de Vallejo de Antenor Orrego del Grupo Norte para sentirnos más orgullosos de ser trujillano de ser liberteño de ser norteño de ser peruano doctora Berta todos invitados en todo el caso muchísimas gracias y los esperamos no se puede faltar no podemos faltar porque es algo que debe estar con nosotros nosotros los liberteños y especialmente los trujillanos tenemos que estar presentes porque queremos saber qué más nos pueden decir de estos grandes escritores filósofos artistas que hemos tenido en esa época muchísimas gracias por esta gran oportunidad que me permite dirigirme al pueblo trujillano muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido la doctora Berta Malabrigo poeta escritora compositora en fin también amante de todas las artes y actualmente pues la decana de educación y humanidades de lupa bien de esta manera de esta manera optimista terminamos la semana una semana una vez más turbulente en el escenario político